Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a el show del problema. Estamos en vivo hoy viernes 13.31 en la República Argentina. Qué lindo estar juntos a esta hora, como siempre, en vivo. Sí, en vivo. Hoy vamos a meternos en una historia que de verdad, más allá de lo que pasó ayer en el programa, que ya voy a dar una explicación. Está revolucionada la producción hoy. Hoy sí. Hoy nos vamos a... parece que es como que doblamos la apuesta, ¿no? ¿Vos te imaginás venir a un programa de televisión a decir que de alguna u otra manera te manipularon o algo pasó? Y querés escrachar, o por lo menos querés explicaciones de tu pareja, del hombre de tu vida, supuestamente. Pero la explicación que querés es, loco, ¿por qué me hiciste cornuda? Ya sé que me fuiste infiel. Ahora, ¿por qué? ¿Está bueno venir a buscar una explicación del morbo? ¿O está bueno venir a escuchar la verdad tal cual es? Lo van a escrachar hoy. Te vamos a escrachar, te aviso, ¿eh? Poneme el video de la apertura, perdón, poneme un segundo. A vos que laburás en la moto, a vos que estás ahí cancherito con tu casquito, hoy alguien te va a escrachar. Juan, a vos te estoy hablando, ¿sabés quién sos? Digo, y no te vamos a... claro, en realidad vamos a intentar saber quién sos. Rolo, no está en el piso. No. Y algo está pasando mientras está sucediendo el programa acá. Así que bienvenidos, vamos a ir con calma, pero con prisa también, ¿eh? Sí. Eh, Guada Guadalupe, bienvenida, ¿cómo te va? Guada, ¿cómo va? ¿Cómo se puede? Bueno, ¿qué? Este es un operativo escrache, digo, ¿nos usás a nosotros para qué? No entiendo. Eh, en realidad llegué como a un extremo en el cual me desconozco y me dijeron que la mejor opción era poder venir acá y hacerlo público. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Porque yo siempre digo esto por las dudas, ¿no? Sí, sí. No hay vuelta atrás. O sea, no hay que meter la pata, pero hasta el cuello, ¿me entendés? Va a estar difícil. Y ya hice muchas cosas. Contame tu historia, a ver. Eh, bueno, estamos saliendo con Juan hace ya... Estaban. No, no, estamos, 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 estamos. Ah, estás, ok, perfecto. Hace un año convivimos. Ah, mirá. Por primera vez me decidí, para mí fue muy fuerte porque... Ahí se conocen a las personas, ¿no? Ah, sí, en la convivir. Si es ordenado, si es desordenado, si ayuda, si no ayuda. No, bueno, en principio fue un sueño, la verdad. Qué lindo. Aparte nos agarró la pandemia, fue como medio... Oh, se agarraba adentro, o sea, lo que fuese... ¿Departamento? Bono Ambiente. ¡Oh! 24-7. Bueno, nada y... Se cruzaban todo el tiempo, digamos. No había manera de... No, nada, ni un balcón tengo, mirá. Bueno, y nada, cuestión que él al tiempo consiguió un trabajo nuevo y yo empecé a oler raro. No sé, bueno, las mujeres somos media cómodas. Ahora, es increíble porque te hice recordar ese momento y lo hacés con una sonrisa. Ahora, pasó el tiempo y empezaste a descubrir que él estaba distinto. Está distinto, está todo el día supuestamente trabajando, si no está trabajando está en la casa de la madre. Empezaste a sentir que te mentía, vamos a hablar de esto, ¿no? Sí. Y nunca me pasó en la vida. Y la mamá, perdón, siempre cómplice de él, la mamá siempre cubriéndolo a Juancitos y Juancitos... Cubriéndolo sería ya dar por sentado algo que no quiero dar por sentado. Pero casi, estás en un 99. Es la madre, es la madre. Y como suegra nunca te... ¿Nunca te aceptó o nunca la aceptaste? Yo siento que no me quiere. Que no te quiere, ok. Vamos a hablar con ella. Porque que venga... A mí me encanta igual que venga la suegra, las madres, porque de verdad que ¿quién va a hablar mejor de un hijo que una mamá? Nadie. Nadie. ¿Quién va a conocer mejor a un hijo que una mamá? Nadie.